Muy buenas noticias se tejen alrededor de los ciudadanos de La Balsa, cerca de Piedra, Los Zipas y la variante de Chía, pues en el Centro Comercial Vivenza se inauguró el segundo punto de atención al ciudadano y orientación Paco II. El alcalde dio claridad sobre esta oficina de atención. Importante la apertura de nuestro punto de atención y orientación al ciudadano Paco II, un lugar donde la gente podrá realizar trámites, quejas, reclamos, solicitudes e información necesaria para conocer cuál es la dinámica de cada una de nuestras secretarías. Trámites correspondientes a CISBEN 4, por supuesto información de la Secretaría de Hacienda respecto de trámites que tengan que ver con tasas, contribuciones, impuestos, toda la dinámica tributaria de nuestra ciudad. Así que los esperamos en el Centro Comercial Vivenza, un local que se logra gracias a la gestión que se realiza con la sociedad de actos especiales, es un local que recibe el municipio y que nos va a permitir descentralizar nuestra labor y en un espacio bien importante como lo es la zona suroccidental, donde podemos atender varios requerimientos de diferentes juntas de acción comunal y de los habitantes del sector. Entregó un balance sobre la primera oficina del punto de atención al ciudadano y orientación, menciona que las cifras y la acogida de la comunidad hablan por sí solas. Bueno, Paco 1, y muy buena la pregunta, hemos atendido más de 30.000 personas en un año de funcionamiento de Paco 1, así que esperamos que con la descentralización de Paco 2 podamos nosotros atender los requerimientos de la zona suroccidental y que muchos ciudadanos entiendan que la labor de la administración es modernizarnos y estar siempre cerca en territorio. Se refiere al premio que recibió el municipio de Chía por parte de la Presidencia de la República. Hablábamos del premio de Colombia Ágil, que nos reconoció a siete entidades territoriales, siete alcaldías, dos gobernaciones la semana anterior por parte del Presidente de la República y donde Chía estuvo por la eliminación de cerca de 47 trámites, la eliminación también de algunos tributos en certificaciones, en pasisalvos, con la modificación al estatuto tributario, la articulación virtual con herramientas como la Chía, como la ventanilla única de trámites dentro de nuestra página de internet y creo que eso también es el reconocimiento de la mano de estrategias como la que hemos diseñado acá en el punto de atención. Invita a la comunidad para que visiten estos puntos de atención al ciudadano, los conozcan y sepan de primera mano los servicios que prestan desde estos importantes lugares. Bueno, la invitación acá en el Centro Comercial Vivenza para que las personas que viven en la Balsa Centro, el sector La Junta, el sector La Sabana, el sector de Santa Lucía, La Lorena, puedan venir acá a disfrutar de los servicios que va a ofrecer Paco y sobre todo a que tengan buen recibo de parte de la administración municipal. Nosotros los funcionarios públicos nos debemos a nuestros ciudadanos, así que acá estamos con las puertas abiertas para atenderlos de la mejor manera. Por otro lado, el secretario general José Antonio Parrado dio claridad sobre esta inauguración. Pues bueno, es una satisfacción poner a funcionamiento, junto con el señor alcalde, la nueva sede del punto de atención al ciudadano y orientación Paco II, ubicado aquí en Vivenza, Centro Comercial Vivenza, y que le va a permitir a las personas cercanas o que consideren que les es más cómodo no tener que desplazarse hasta la alcaldía para efectos de recibir atención en materia de peticiones, queja, reclamos, sugerencias, para efectos de hacer trámites frente a Secretaría de Hacienda o temas relacionados con el CISBEN. Es un espacio que se ha logrado solo con gestión, logramos que el local fuese entregado por la Sociedad de Activos Especiales y que se suma a una serie de aportes que tengo que decir con algún orgullo, procurando también hacerlo con la modestia respectiva, pero desde la Secretaría General se han venido haciendo. Una Secretaría General que se ha visibilizado, tal vez muchos ciudadanos ni sabían que existía una Secretaría General en el municipio y hoy en día hemos aportado el Paco 1 ubicado en el centro de Chía que ha atendido a más de 30.000 personas, el Paco 2 que estamos inaugurando hoy, la Sala de Lactancia para los Funcionarios de la Alcaldía, mejores instalaciones en materia de cafetería y demás, estamos a punto de inaugurar la Estrategia de Atención Virtual al Ciudadano, de igual manera vamos a entregar, ya salió la resolución de la Sociedad de Activos, un terreno de casi 1.600 metros, avaluado en 4.000 millones de pesos, donde vamos a poder hacer nuestro jardín infantil, adicionalmente a eso hemos venido trabajando en los temas de región metropolitana, de gestión de recursos, de lo referente al río Bogotá, en fin, hemos no parado de hacer algunas importantes, creemos, gestiones, acabamos de inaugurar la Sala de Audiencias también de la Alcaldía, en fin, esos esfuerzos han salido todos desde la Secretaría General, bajo la dirección del señor alcalde y creo que le estamos dando resultados positivos a la gente que ha confiado en nosotros. Explicó detalladamente los servicios que ofrecerán los puntos de atención y orientación al ciudadano. Sí, por ejemplo, muchas veces tenemos que mirar el tema reclasificación o queremos recategorización o demás en el tema del CISBEN, podemos venir a hacerlo acá, queremos trabajar algunos trámites de Secretaría de Hacienda, unos pagos de impuestos y demás, se va a adecuar un dispositivo que requiere la Secretaría de Hacienda y lo van a poder prestar desde este punto. Quieren de igual manera presentar sus derechos de petición o sus solicitudes de información sobre tantos temas, pues lo van a poder hacer aquí como un punto extensivo de desconcentración de la Alcaldía Municipal. Finaliza haciendo una invitación extensiva a la ciudadanía para que conozcan los servicios que se prestarán en el Centro Comercial Vivenza a partir de la fecha. Particularmente extendemos esta invitación a Cerca de Piedra, a La Balsa, en todas sus juntas, en todos sus sectores, al sector del Cedro, en fin, a los barrios de Ciata, a los barrios cercanos aquí al Centro Comercial Vivenza, pero si cualquier persona, por ejemplo, viene entrando por Guaymaral o viene entrando por La Variante y no alcanza a entrar al parque principal, pues viene y hace sus vueltas aquí, de tal manera que este es un espacio de atención para todos los ciudadanos de Chía. Por último, Luis Sánchez, director de Atención al Ciudadano, también se refirió a esta importante noticia frente a la inauguración de Paco II. Sí, pues bendito sea Dios, dentro de los planes que tiene el señor alcalde y en la Chía Educada, Cultural y Segura, desde la Secretaría General y desde la Atención al Ciudadano, pues hemos querido brindarle una mayor atención, una mayor comprensión a la comunidad, brindándole estos espacios donde se puedan acercar más, que no vean que la administración es muy lejana a hacer cualquier trámite o que tiene que ser en otras situaciones. No, aquí se le está facilitando para que ellos vengan, se acerquen, interactúen con la gente y puedan tener sus resultados en el tiempo justo y necesario para cada trámite correspondiente. Habla sobre los servicios que presta Paco I y la percepción de la ciudadanía. La gente está muy contenta, la gente tiene mucha expectativa con respecto al sector aquí de Cerca de Piedra, de La Balsa, de Fonquetá, de Ciatá, el Cedro, el Cairo, donde se les puede brindar esa oportunidad sin tener necesidad de ir al centro en esos tiempos engorrosos de trancones, de lluvia, de sol. Estamos desconcentrando la administración con ese fin de que la gente se sienta a gusto para hacer sus trámites y pueda tener unos buenos resultados. El director menciona la importancia de conocer y visitar estas oficinas que están diseñadas para mejorar los tiempos de atención y respuesta de las solicitudes de la ciudadanía. Nosotros desde la Dirección Centro de Atención al Ciudadano y Paco I, que se queda ubicado en la carrera 11, número 1169, y hoy dando de apertura a Paco II, en el Centro Comercial Vivenza, local 106, sobre la carrera décima, vía Guaymaral. Estamos dispuestos a atenderlos y a complacerlos en las necesidades que tenga la comunidad con respecto a la administración y poderles brindar la atención que se merecen. Gracias.